Muy 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 buenas tardes mi nombre es Calamero para el teorema de los memes Hoy vamos a preguntar cómo se hace el uf para saber el buque de las cosas Acompáñanos Este a usted le gusta el uf? Bueno pues como que les falta un poquito más de casnita Conoce usted al meme feo? No la 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 o ella A usted le gusta el pico? Como no si me gusta No hombre esos culos salen verga Entonces si checan por ahí de las 10 de la noche y les va a aparecer el tupu Y ya da cuenta que ahí salen todos nuestros videos y memes Pero están tirando billetes Cosas así sacando caminos por todos lados Y tire 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 Bueno muchas gracias este fue el teorema de los memes feos en la Alameda